Vamos a centrarnos primero en el objetivo. En la zona frontal o en el dorso, según el fabricante, encontrarás uno o dos números seguidos de un guión y una distancia en milímetros. 24-70 milímetros o 28 milímetros, por ejemplo. Esa es la distancia focal de tu objetivo, denominada en el argoz fotográfico la focal. Si tienes dos números, tendrás lo que se llama un objetivo zoom o de focal variable. Y si tienes uno solo, tendrás un objetivo denominado de focal fija. Si tienes dos números marcados, deberás buscar un anillo en el objetivo llamado el anillo del zoom, que girará en círculo y tendrá en su dorso marcado el primero de esos números, los intermedios y el número final. Gíralo y a la vez, mientras lo haces, mira a través del visor de tu cámara y verás cómo cambia el encuadre. Según el número donde lo pongas, los objetos también se acercarán y se alejarán. En las cámaras digitales, la focal del objetivo se define de otra forma. Por ejemplo, si aparece en la nomenclatura zoom 8x, quiere decir que el objetivo tiene desde 1x hasta 8x, es decir, desde 35 milímetros, 1x en digital, hasta 280 milímetros aproximadamente. 280 es el resultado de multiplicar 35 por 8. El anillo del zoom de las digitales se mueve de forma electrónica desde el cuerpo de la cámara. Otra información importantísima es la que se refiere a la luminosidad de nuestro objetivo, es decir, a la capacidad que tiene de meter luz a la cámara. Viene expresada de la siguiente forma. Si tienes objetivo zoom, puedes tener algo así. 1, 2 puntos, 3,3-5,6 Si tienes objetivo de focal fija, puedes tener algo así. 1, 2 puntos, 2,8 En estas numeraciones, si lo has observado, siempre aparece el 1 a la izquierda, seguido de 2 puntos. Ese 1 representa la mayor capacidad de meter luz que puede tener un objetivo, y frente a él, tras los 2 puntos, verás la capacidad de meter luz que tiene el tuyo. Contra más pequeño sea el número, es decir, cuanto más se acerque al 1, más luminoso será, más capacidad de meter luz tendrá. Si tienes un objetivo de focal variable o zoom, lo mismo que tienes varias focales, tendrás también varios valores de luminosidad para cada una de esas focales. Si tienes un 24-70 milímetros, puede que tengas también 1, 2 puntos, 3,3-5,6 Para el objetivo de 24 milímetros tendrás un valor de luminosidad de 3,3 Mientras que para el 70 milímetros será de 5,6 Para las demás focales, valores intermedios Los objetivos de focal fija solo tienen un valor de luminosidad, ya que solo tienen una focal, pero observa que ese valor se aproxima más al 1. Eso quiere decir que estos objetivos son más luminosos que los de focal variable, y que por lo tanto tienen más capacidad de meter luz a la cámara que los anteriores. En las cámaras digitales, el tema de la luminosidad del objetivo funciona igual que en la reflex. Muchos objetivos incorporan también en su dorso el anillo de los diafragmas, o llamado también el anillo de las aberturas. Lo distinguiremos por unos números que hay en su montura, y porque al girarlo, produce un pequeño claqueo. Este anillo es una de las piezas claves de la cámara fotográfica, y decimos de la cámara porque muchos modelos, aunque se encuentran en el objetivo, se manejan desde el cuerpo de la cámara. Se gira una rueda y al momento comienzan a aparecer los números F o diafragmas, que es como se les denomina a estos números. Con este anillo regularemos la entrada de luz. Según el número que coloquemos, pasará más o menos luz a la cámara. En las digitales, el anillo de diafragmas funciona de forma similar y se regula desde el cuerpo, como en la reflex autofocus. Junto a estos se encuentran otros números que formarán parte de otra pieza clave de nuestra cámara. Nos referimos a la ruleta de velocidades de obturación. Lo normal es que estos números vayan desde valores que son segundos enteros, los distinguiremos por las comas que aparecen a su derecha, o por ir seguidos de la letra S, hasta fracciones de segundo que pueden llegar a 2.000 o 4.000, por ejemplo. No debes confundir nunca estos valores con los valores del anillo del diafragma. Observa que estos números son mucho más pequeños, aunque ten cuidado porque en algún momento pueden ser muy similares. La ruleta de velocidades va ligada a otra pieza importante, el obturador. Abre el cuerpo de la cámara, ojo, siempre y cuando no tenga rollo puesto, y observa esa cortinilla negra que tienes ahí. Cuidado, no te entren tentaciones, no se te ocurra tocarla ni de broma. Ahora, estamos ante otro mecanismo muy finamente equilibrado y cualquier presión, sobre todo si es reiterada, lo desequilibraría. Observa su funcionamiento. Para ello coloca el valor 1 en la ruleta de velocidades y aprieta el disparador. Esa cortinilla ha permanecido abierta un segundo entero. Pongamos otro valor, 4. Ahora, en cambio, se ha cerrado antes. Ahí lo tienes. Con esa ruleta vas a controlar el tiempo exacto que esa cortinilla va a estar abierta. Vas a regular, por lo tanto, el paso de la luz a la película fotográfica, puesto que ésta va a estar siempre ahí, detrás del obturador, esperando a recibir la imagen. En las cámaras reflex mecánicas esto es exactamente igual, aunque la ruleta de las velocidades es un poquito más rudimentaria. Las cámaras digitales, aunque emplean un proceso diferente, al final todo viene a resultar muy similar, pues utilizan las mismas velocidades de obturación que las cámaras reflex convencionales. Estas cámaras están continuamente dejando pasar luz y, por lo tanto, la imagen, cuando disparas la foto, ésta queda grabada, asemejándose mucho el proceso al de la cámara de vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!